De posesión de tres equipos, uno tiene que ir adaptándose según la cantidad de jugadores. El número ideal, antes que me lo pregunte alguien, dos por puesto más tres arqueros, 25, 26 jugadores. ¿Cuál es el cuerpo técnico ideal? Bueno, un técnico, un ayudante, un preparador físico y un entrenador arquero. Con eso ya puedo empezar a trabajar y no se olviden del médico. No se olviden del médico. Para poder extender y poder desarrollar un trabajo de formación de jugadores, es muy importante saber si estamos preparados para formar jugadores. Y cuando vos te dedicás a la formación de jugadores, tenés que saber que la remuneración no es la adecuada, que los lugares de trabajo no son los que vos querés y que los elementos que vos necesitas no son los que te sirven para desarrollar la tarea. No necesitas hacer este trabajo. Lo puede hacer, claro que lo puede hacer, pero no es necesario. Este es un ejercicio de salida, donde involucra el funcionamiento del equipo, que ya he hecho para dos partes. Simulación de la salida, perdiendo la pelota y la transición defensiva para defender una pelota perdida. Entonces vos lográs la salida, por cuadrados, sectorizar el sector, intercambiar los contenciones, el que estaba fuera de entrar a jugar, utilizás al arquero con los pies, haces salida intermedia, simulás la pérdida de la pelota, a lo atacás, al defensa, tratando de saber que en algún momento se puede perder la pelota y que tiene que estar adaptado a esas transiciones. Yo cuando agarro un trabajo, si yo no tengo esto, no lo agarro. Pero claro, yo tengo la posibilidad de, a ver, para que se entienda bien, tengo la posibilidad de hacerle entender al dirigente que es necesario cada una de las áreas. Yo tengo que tener una secretaría técnica, ¿para qué? No, ¿para qué? No lea lo que dice ahí, ¿para qué? ¿Para qué? No, la secretaría técnica lo que me permite es seguimiento administrativo del proyecto, de los jugadores. Si yo tengo un jugador en novena división y hasta cuarta, no tengo una afirmación, no tengo una historia de lesiones, no tengo una planilla de minutos, no tengo los puestos específicos que utilizó en toda su carrera. ¿Cómo hago para determinar que ese jugador tiene que ser contrato? ¿Me dejo llevar por lo que veo en la cancha nada más? ¿Y si ese jugador tiene un problema físico, dónde está registrado? Algunas consideraciones propias, la distribución de los jugadores ocupando en proporción los espacios del campo de juego. Eso es, si yo decido línea de cuatro, que es lo que tiene las cualidades que tiene que tener el jugador para jugar en esa forma, en ese estilo, en ese diseño. Elinear responsabilidades, porque está el pateador de la pelota parada, está el que marca la pelota hombre libre, está el que ejecuta los penales. La táctica, entonces, dijimos que la obligación de los jugadores entra en el campo de juego. La estrategia es elegir la forma de superar al rival. Cuando yo armo una estrategia, tengo que ver, lo espero en campo propio, lo presiono en campo rival, utilizo las líneas cortas para ir avanzando según el posicionamiento de la pelota, elijo un juego transversal, elijo un juego vertical, elijo salida larga, elijo salida... sepamos cuáles son las necesidades que tenemos que tener para poder elegir a los jugadores. Hoy por hoy, el arquero necesita una buena pegada para la salida, en este caso larga, manejo del área, juego aéreo. Vamos a delinear el área y vamos a tratar de entender la situación. En el fútbol argentino, esta es la numeración, 4, 2, 6, 3, 5, 8, si juegas con interno, es el 10, este es 4, 3, 3, ¿no? 11, 9 y 7. Entonces vos decidís que el arquero salga jugando, está para acá, para acá. Entonces, este jugador se corre, recibe este, perfilado, y este jugador está parado en esta situación, desmarca y recibe en esta altura. Esto es cambio de altura. Está parado en un lugar y le sigue en otro. Vos me digas, ¿por qué no me decís que es desmarcación? Sí, es desmarcación, pero es cambiando la altura de la desmarcación. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.